Saludos y muy buenos días amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña a Iola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las mañanas y todas las tardes, en un resumen de las cinco noticias más importantes que nuestros periodistas han estado trabajando para ustedes y que ya pueden navegar a través de nuestro portal Metro.PR. Le doy los muy buenos días en esta mañana de martes, martes 21 de julio del 2020. Vamos a esperar unos segundos minutos mientras se van conectando más personas. Mientras tanto, yo aprovecho para recordarles que puede suscribirse a nuestro servicio para que le lleguen directamente las portadas interactivas a su celular a través de WhatsApp. Solamente tiene que enviarnos la palabra suscribirme o suscríbeme al 787-717-8690 y de esta forma recibe directamente todos los días la portada interactiva. Los jueves, que es el día que circulamos con un periódico impreso, recibe toda la edición directamente a su celular. Si prefiere el correo electrónico, también tenemos ese servicio. Solamente entra en nuestro portal Metro.PR. En la parte superior va a encontrar una pequeña portada. Esa pequeña portada la presiona. Le va a aparecer un formulario en el que nos va a dejar su nombre y su correo electrónico. De esta manera puede unirse a ser una de las miles y miles de personas que todas las mañanas reciben la portada interactiva. Los jueves reciben la edición completa del periódico y por correo electrónico también reciben todos los días a las 5 de la tarde el newsletter de las 5 de las 5, que es también un resumen, una selección de 5 noticias con su pequeña sinopsis, su enlace para que usted navegue a aquella que le llama su atención. Y ese newsletter de las 5 de la tarde también lo complementamos con estos videos en vivo para comentarles las noticias más importantes. Así que gracias a todos aquellos de ustedes que nos acompañan cada mañana y cada tarde en estos resúmenes de noticias. Los pueden compartir ahora mismo, darle share para que sus amigos en Facebook también estén bien informados. Bueno, ya somos más personas conectadas, así que iniciemos con las informaciones. Les recuerdo que este resumen de noticias es traído a ustedes gracias a los expertos de Genesis Security Services. Ellos son expertos en el uso de la tecnología aplicada para seguridad. Por ejemplo, ahora que estamos regresando a los trabajos presenciales, cuentan con las cámaras de seguridad, pero termales, que pueden detectar si hay alguna persona en nuestra oficina o en nuestro espacio de trabajo con la temperatura alta, que es indicativo de algún tipo de condición de salud. Puedes llamarlos al 787-776-2410-GENESIS-SECURITY-SERVICES. Iniciamos como todas las mañanas con el informe oficial del Departamento de Salud sobre COVID-19. Y es que los contagios en Puerto Rico siguen al alza. Hoy, el Departamento de Salud informó 235 casos confirmados nuevos de COVID-19 y 252 casos probables adicionales. Además, vemos hoy un alza en hospitalizaciones con más casos. Hoy se ubican entre 175 casos de personas hospitalizadas en Puerto Rico. Afortunadamente, no se reportaron muertes adicionales en la mañana de hoy, por lo que las fatalidades permanecen en 180 desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. El total de los resultados de casos confirmados de COVID-19 acumulados ya ronda o ya está en 4.255 casos. Esto fue ajustado al sumarle 9 casos con fecha de toma de muestra del 1 de julio. Así que tenemos 4.255 casos positivos confirmados, o sea, con prueba molecular positiva acumulados en Puerto Rico. En el renglón de los casos probables, que son los casos con prueba serológica, con la prueba rápida, los positivos acumulados ya suman 8.658 desde el inicio de la emergencia hasta el día de hoy. Esto al sumarle los 252 casos nuevos de hoy y también lo ajustaron porque les restaron 17 casos que eran probables, arrojaron positivo en una prueba molecular, así que pasan del renglón de casos probables al renglón de casos confirmados. Y estos se sumaron en el informe del día de hoy. Importante, desde el 25 de junio pasado el Departamento de Salud no actualiza el dato de los casos positivos activos. Los casos positivos activos son los que con ese número grande de casos positivos confirmados les restamos aquellos que se han recuperado y les restamos lamentablemente los fallecidos para llegar a un número de casos positivos activos. Ese dato no se actualiza desde el 25 de junio pasado, por lo cual ya no puede tomarse como un dato de referencia. Lo que sí tenemos actualizado es el dato sobre las hospitalizaciones, que hoy aumentó en 39 casos adicionales para ubicarse en 375 personas hospitalizadas a través de distintas instituciones hospitalarias en Puerto Rico. De estas, 40 están en unidad de cuidado intensivo y 24 están conectadas a ventilador. Ayer la cadena NPR en Estados Unidos ubicó, como lo hizo el New York Times el pasado domingo, ubicó a Puerto Rico como la jurisdicción en todo Estados Unidos donde más rápido van aumentando los contagios, la velocidad de contagios. En Puerto Rico está bastante acelerada y actualmente se ubica, ya tenemos dos medios grandes en Estados Unidos ubicándonos como la jurisdicción en Estados Unidos donde más rápido avanzan los contagios. Así que tenemos que estar muy pendientes y tener mucho cuidado, velar nosotros por nuestra salud, aunque es importante que llevemos el mensaje porque a veces se dice que la salvación es individual y en este caso no es 100% correcto, ya que usted puede cuidarse, pero si su vecino, su compañero de trabajo, las personas a su alrededor no toman las medidas correctas, pues no propicia a que se controle la situación y nos exponen a todos. La segunda noticia en la mañana de hoy tiene que ver con nuevas restricciones y es que ayer, ante el repunte de los casos de COVID-19, la gobernadora Wanda Vásquez emitió en un comunicado de prensa, no en conferencia con los medios de comunicación, sino en un comunicado, que aumentó las restricciones para este fin de semana, específicamente el domingo. Se ordena el cierre de todos los establecimientos comerciales, con excepción de las farmacias, los supermercados, las gasolineras y los restaurantes, pero se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Eso es este domingo próximo. Solamente el domingo, porque ya luego del domingo culmina, para el próximo fin de semana va a haber culminado esta orden ejecutiva, que culmina el 30 de julio. Así que tendríamos que estar pendientes al avance de los datos con los casos y estar pendientes a una nueva orden ejecutiva de la gobernadora luego del 30 de julio. La tercera noticia en la mañana de hoy es la relacionada al panel del fiscal especial independiente, específicamente sobre la gobernadora Wanda Vásquez. Y es que ayer un panel de tres ex jueces determinaron asignar un fiscal especial independiente para investigar a la gobernadora, luego de evaluar el referido del Departamento de Justicia que fue firmado por dos fiscales de la División de Integridad Pública y la entonces secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Específicamente se le imputa a la gobernadora violar el Código Anticorrupción de Puerto Rico al tomar represalias contra la ex secretaria de la familia, Glorimar Andújar, luego de ésta iniciar una investigación sobre alegaciones de malos manejos con las ayudas de alimentos de AXEF luego de los terremotos de enero pasado. Este es el primer caso en Puerto Rico en ser investigado bajo el Código Anticorrupción que la propia gobernadora, hoy investigada, apoyó como secretaria de Justicia en el momento de ser legislado y cuando fue firmado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, ella se encontraba a su lado en esa firma de esa ley que hoy le aplican por primera vez a ella en Puerto Rico. Los ex jueces del FEI también determinaron extender la pesquisa para investigar el trámite irregular del envío de los referidos desde Justicia hasta el panel del FEI. Recuerden que la secretaria Longo dejó firmados esos referidos el viernes en la noche cuando se le pide la renuncia. Esos referidos el lunes salen de Justicia al panel del FEI. La secretaria interina en aquel momento se entera por un correo electrónico en el cual estaban adjuntados los informes o los referidos, pero ella llama y detiene la entrega de los referidos y de las cajas de evidencia, pide que regresen al Departamento de Justicia. Los ex jueces del FEI se reúnen el martes y bajo una resolución requieren que los referidos sean enviados. Finalmente, la entonces secretaria salió de su cargo por ese trámite regular. Irregular, hoy vemos que los ex jueces extienden la investigación para que se investigue ese trámite. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Quién llamó a quién para detener ese referido? Ya hoy tenemos voces desde la oposición política pidiendo la renuncia de la gobernadora Wanda Vásquez, mientras que el presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Schatz, acusó al panel del fiscal especial independiente de no tener claridad con este referido y con la investigación. Por lo tanto, el PNP no iniciará ninguna acción sobre la gobernadora, quien es aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, o sobre la senadora Evelyn Vásquez, quien también está referida por este mismo asunto, ya que plantea no hay claridad sobre las imputaciones, tanto sobre la gobernadora como la senadora Vásquez. La cuarta noticia en la mañana de hoy, sesión extraordinaria. Hoy inicia una sesión extraordinaria en las cámaras legislativas de Puerto Rico para atender más de una decena de medidas enviadas desde la fortaleza, incluyendo una que busca un referéndum el mismo día de las elecciones para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones en Puerto Rico a los trabajadores del servicio público. Esta mañana, el profesor en Derecho Constitucional, Carlos Ramos, afirmó que de aprobarse esa medida y tener el voto de las personas, su aplicación sería prospectivas. Lo cierto es que al día de hoy, según los análisis que han surgido en la radio en la mañana de hoy, es que las pensiones se han estado pagando hasta el día de hoy, mientras que la deuda que sí tiene rango constitucional no se paga hace tres años. La quinta noticia en la mañana de hoy, las medidas de ayuda de emergencia en medio del coronavirus. Finalmente, hoy los líderes de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para establecer un fondo de 750 mil millones de euros. Esto en dólares son 858 mil dólares para ayudar a las economías devastadas por la pandemia, mientras que en Estados Unidos, que sería lo que nos aplica a nosotros, los legisladores seguían muy lejos de alcanzar un consenso para nuevas ayudas financieras. Seguimos pendientes en Metro Puerto Rico, así que ustedes conectados a nosotros, a un posible acuerdo entre demócratas y republicanos para un nuevo paquete de ayudas de emergencia. Ayer se hablaba que en las discusiones se estaría planteando una nueva ronda de ayuda directa a los ciudadanos de 1.200 dólares, algún tipo de extensión para el desempleo de emergencia, el famoso PUA, pero por debajo de los 600 dólares que se han estado pagando en esta ronda de emergencia. De hecho, el secretario del Trabajo ha estado en medios de comunicación planteando que el PUA vence este mes de julio, así que ese seguro de emergencia por desempleo ya está próximo a culminar. Esas serían las cinco noticias que tenemos para ustedes en la mañana de hoy. Los invito a que se conecten a Metro Puerto Rico para que naveguen y puedan leerlas con mayor detalle. Cada una de estas noticias también los invito a que compartan este video de manera tal que sus amigos en Facebook también puedan estar bien informados con este resumen de noticias que fue traído a ustedes gracias a Genesis Security Services, expertos en el uso de tecnología en la seguridad. Puede llamarlos al 787-776-2410. Ya cuentan con las cámaras termales, así que pueden llamarlos allá. Yo regreso con ustedes esta tarde en otro resumen de noticias, pero recuerden que estamos conectados en todo momento. Cualquier conferencia de prensa o asunto noticioso lo estaremos transmitiendo a través de esta página de Facebook. Buen provecho a todos aquellos de ustedes que desayunan en este momento. Buen café y recuerden conectar con nosotros en la tarde para otro resumen de las 5 de las 5. Será hasta entonces. Chao.